Quien nos visita hoy está Guillermo Barrantes con nosotros, es ya un amigo de la casa, escritor, violista y siempre nos trae los cuentos de terror que yo amo de Guillermo. Digo cuentos, pero son mitos que yo le creo todo. Pará, me puedo ir porque encima llueve, va a haber truco. No, y te cuento, Santa Rosa tiene historia. Santa Rosa tiene historia. Exacto, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Un saludo a Nadia, la verdad que impresionante verla ahí abajo de la lluvia. Pero bueno, justamente, es difícil decir que es un mito con la tormenta casi encima, ¿no? Claro. Pero sin embargo, hay una leyenda que abraza esta tormenta y que tiene que ver con Santa Rosa de Lima. La primera santa en América. Fue la primera mujer, primera persona canonizada. Es la patrona de América Latina. Exacto. Mirá vos, de América Latina. Muy abusada por Argentina. Exacto. La Pampa, Santa Rosa, exactamente por ella. Bueno, hay toda una historia que se cuenta acerca de un asedio pirata, allá por 1615, a Lima, que era la capital del virreinado de Perú. Eran piratas, una película, piratas holandeses girando a Lima, atacando, aparentemente no había salida. Y se cuenta que ella, Santa Rosa, se junta con otras monjas y encabeza a este grupo y se encierra en un monasterio. Y deciden empezar a rezar, a rezar, a pedir. Y habrían convocado una tormenta mítica, que es lo que termina evitando que estos corsarios desembarquen en Lima. Se ahogaron todos. Se ahogaron, o se fueron, o se retiraron. La cuestión es que nunca desembarcaron. No pudieron invadir. No pudieron robar, no pudieron hacer nada en Lima. Y bueno, se dice que la culpable fue Rosas. Gracias a Dios. Exacto. Así que, en teoría, cuando llega Santa Rosa tenemos que estar contentos. De algo nos estamos salvando. Siempre hay algún pirata que termina ahogado, viene a algún lugar. Y bueno, y además... Hay muchos mitos, ¿no? Relacionados, no es solamente ese. ¿Por qué tanto? Buenos Aires nunca se queda atrás. Sí, hablamos de Lima, pero Buenos Aires quiere pedir pista, siempre, en el tema del terror, del mito, de los fantasmas. Es que los tenemos. Sí, algunos. Vivos y muertos. Sí, sí, también algunos vivos. Y contame uno. Uno, el más relacionado con la tormenta de Santa Rosa, hoy en la noche. ¿Sí? Bueno, es verdad que un fantasma, si quiere aparecer, no va a aparecer un día soleado. Aparece un día de tormenta, un buen trueno. Hoy es ideal para que aparezcan, ¿sí? Pero hay uno. Ay, yo lo voy a esperar. No, Mariana, no, no. Ella lo quiere ver. Yo quiero verlo. Hay uno específico, en un lugar muy especial, ¿sí? De Buenos Aires, que ya hablamos de un fantasma, seguramente de ahí, que es el obelisco. Claro. Hablamos de este... Ahí, el que murió ahí adentro. Este Cura, y este Alberti, Manuel. Pero no, este es otro, porque hay dos fantasmas en el obelisco. ¿Dos? Sí, hay dos. Ah, falta de uno, hay dos en el obelisco. Mirá. Este más cercano en el tiempo. Sí. Se dice que fue un obrero, estaba limpiando dentro del obelisco, en la escalera interminable del obelisco, en el interior, y justamente un 30 de agosto como hoy, de noche... Ah, fue un 30 de agosto, yo conocía esta historia. Tormenta de Santa Rosa, un rayo impacta de lleno en el obelisco y lo tira desde algún escalón, de mucha altura, dentro del obelisco muere este obrero, y esta muerte asegura, la leyenda se repite todos los 30 de agosto a la noche, y si encima llueve como hoy, más todavía. Se asegura que si uno va al obelisco, se acerca a Mariana, hoy no vamos al obelisco, claro, no hay que ir al obelisco, no hay que ir hoy. Bueno, no sé, vamos a investigar, me hace y traemos la imagen del obelisco. No, te va a quedar en el obelisco. Además, no, bueno, pero si no aparece el fantasma, se asegura que se escucha dentro del obelisco. Y en los cementerios, yo vivo cerca de la Chacarita. Me estoy quedando sin tiempo. Los 12 de diciembre van a cumplir. Me tengo que ir, me parece que te invito el lunes para el cementerio. Ah, bueno. Hay en cementerios, hay en cada esquina de Buenos Aires, hay un fantasma esperando, una historia. Cada esquina. Estás de un fantasma. Sí. Ay, me encanta. ¿Podés venir todas las semanas, Guillermo? Me encantan mis historias. Sí, me encantan. Muy buenos libros, eh, Guillermo, los recomiendo. Yo me quedo con miedo hasta el lunes. No, no, no. Mañana te quedas encerrado viendo seres, te olvidas de todo. Bueno, Guillermo, ¿qué quieres quedarte? Porque tengo una denuncia en estos dos últimos minutos que me quedan. Es una... No, no, no es ni... No, 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 no.